Amigos de Estilócrata, bienvenido a este tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y hoy te voy a dar un pequeño consejo sobre cómo reparar los pantalones jeans. El desgaste por el uso diario en los pantalones puede ser algo usado a favor, ya que agrega carácter y personalidad. Por eso en Estilocracia te vamos a decir hoy cómo parchar tus jeans Levi's. Nos apoyamos en un área especializada para realizar diferentes invenciones y alteraciones que harán lucir de manera artesanal a tus prendas. Quédate a ver este video a ver qué te parece. Materiales Primero, antes de comenzar con los pasos para la reparación de tus jeans, debes tener los siguientes materiales. Hilo de aguja y aguja, tela, máquinas de coser, tijeras, alfileres y los jeans destruidos. Parches artesanales para las rodillas Uno de los primeros pasos en la reparación es cortar un pedazo de tela ligeramente más grande que el agujero. Posteriormente, se debe poner detrás del agujero y sujetarlo con agujas en la zona periférica de todo el lugar. Cuarto, finalmente se debe coser a mano los alrededores del agujero junto con la tela. Ahora, parches para los bolsillos traseros a máquina. Con un desbaratador de costuras, debes rasgar las costuras de los bolsillos traseros afectados. Luego, debes cortar un pedazo de tela ligeramente más grande que el agujero del bolsillo. Coloca alfileres alrededor de la zona para sujetar la tela. Y finalmente, con la máquina de coser, debes coser a través del agujero y coser nuevamente todo el bolsillo. Pasos sencillos para reparar tus jeans si quieres tenerlos reparados y a la vez darles un toque único y personal. Son sumamente fáciles y muy prácticos para que en cuestión de minutos puedas volverlos a usar. Si te ha gustado el video, pues compártelo y no olvides darle like. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen loco.